Gracias querido Juan, muchas gracias. Vamos a hacer entonces esa escandalosa torre de verano. Sí señor, una posibilidad. Rica, rica, de mezcla de vegetales, de mezcla de atún con merluza u otro pescadito, porque no pollo y sustituyendo el pescado lo variás, pero el asunto es en primera instancia hacer estas masas, bien, bien chufi chufi, como digo yo, esponjosas, que corresponden a los clásicos blinis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo. Bueno, 250 gramos de harina común y silvestre, y a esto le vamos a empezar a poner otros ingredientes, como por ejemplo, 4 yemas de huevo. Primero, en realidad, usás 4 huevos, pero las claras las tenés por otro lado. Así que a los 250 de harina le pones las 4 yemas nada más en primera instancia. Ahora vamos a ir mezclando esto, y mientras mezclamos las yemas con la harina, le vamos a poner así, como solapadamente, una pizca de bicarbonato de sodio. Eso le va a dar buena efervescencia, Juanito. Efervescencia. Yo necesito que esa masa quede bien esponjosa. Entonces, aparte del bicarbonato de sodio, que fue una pizquita, vas a disolver unos 30 gramos de levadura en un poquito de líquido. Y se lo vas a mandar a guardar así, muy suavemente, toda la levadura previamente diluida y disuelta en un poco de líquido. Y seguís con el batidor mezclando esta preparación. Hasta ahora entonces, 250 de harina, 4 yemas, solo las yemas, los 30 gramos de levadura disuelta en un poquito de agua o líquido, lo que sea. Y ahí vos estás viendo por abajo la receteli, para que lentamente lo vayas escribiendo y tengas en tu libretita personal de recetas, este clásico que son los blinis. Que lleva un vaso de cerveza, que le vamos a ir poniendo. Sí, saludos, don Blini. Ahí le mandamos un vaseli de cerveza. ¿Vos querías efervescencia? Bien, le metés el barrilito de cerveza. Barrilito, barrilito. ¿Cómo se prepara para esta cara? Y ahí estamos, viste. Ahí estamos preparando todo. ¿Te la baila esta cara? ¿Cómo? ¿Te la baila esta? Sí, con pantaloncitos cortos y haciéndome así. El barrilito. Me he visto de tiroles. Me he visto de tiroles. Bueno, una vez que metes el líquido, viejo, o sea, la cerveza, ahí ya le empezás a dar compasión y furia loca, a la masa, con el batidor, para romper todo posible grumito. Aparte, le vas a poner un poco de leche. No solamente cerveza, algo de leche. La mezcla te tiene que quedar bien homogeneizada, bien mezcladita, no demasiado líquida, chirle, más bien te tiene que quedar un poco espesita. Ahora, todos esos productos bien integrados que vos copiaste, que ya los tenés, necesitan ahora la otra parte de los huevos, es decir, las claras que batimos a nieve. La liviandad. Exactamente, lo etéreo. La liviandad. Vamos a empezar a incorporar toda la preparación con las claras. El asunto que esta preparación así con las claras, y todo mezclado con la levadura, y con la cerveza, y con el bicarbonato, va a levar. Obviamente que va a levar, porque para eso le pusimos esos ingredientes. La idea entonces, es dejarlo aproximadamente, una media horita, tapadito, así al rescoldo del calor de la hornalla, suavecito, o en el ambiente natural, un día como el de hoy, en la cocina, igual va naturalmente a levar. No en la heladera, sino afuera, a ambiente. Entonces, esto va a crecer. Cuando crezca más o menos, no te digo el doble, pero sí un poquito más de la mitad, ahí ya está en condiciones de hacer los blinis. ¿Cómo lo vamos a hacer? Directamente en una sartén. Esto lo podés cocinar en horno, si se te antoja, pero hoy no te vamos a prender el horno. Hoy lo vamos a hacer en sartén. ¿Cómo puede ser la opción en horno? Bueno, imagínate prender el horno con anterioridad, empezar a transpirar por el calor que te emana el horno, agarrar una asadera de bordes altos, llenarla con la preparación de blinis, y mandarlo al horno por unos 15 o 20 minutos. En una sartén lo vas a hacer perfectamente bien, siempre y cuando esa sartén esté aceitada, aceitada o enmantecada. Así que le vamos a poner un poquito de aceite, vamos a dejar que se caliente, es muy importante que la sartén esté caliente, al igual que el aceite o la manteca que le pusiste encima. Si ves que hay demasiado que se te fue la mano, bueno, lo voy a pasar a esta otra sartén, donde después vamos a cocinar el relleno. Así que, bien caliente, vamos a buscar entonces un batidorcito, un, mejor dicho, ¿cómo se llama? Juanito, ¿dónde está? Un colante, ¿qué necesitas? Una brújula. Necesito un cucharón, papito, un cucharón. Un cucharón. No importa, no tenés cucharón, lo tirás directamente así. Acá tengo uno, cala. No importa, no importa, lo desparramás por ahí. Qué habilidad, calabrese. Ahí está. Y el asunto es hacer una capa de más o menos un. Todo para que se acerque a la dana, mi vida, todo para que se acerque a la dana. Gracias por el cucharón, pero es una cuchara, no importa, no importa. Tengo, mirá, parece un taller mecánico. Tengo chaira, cuchillo uno, cuchillo dos, pinza uno, pinza dos, espátula uno, cuchara, eso, el otro, pero faltaba el cucharo. No te importa, arreglátela con lo que tenés. Ahí en esa sartén, entonces, a un fuego suave, discreto, para que no se queme, vamos a bajar bien el fueguito para que se haga suavemente de lado y lado. Si querés apurar la cuestión, le pones una tapita para que tome calor de la parte de encima. Entonces, yo esto lo voy a pasar por acá y en esta otra sartén vamos a hacer el relleno ya mismo. Lo voy a dejar esto a fuego suave, insisto, ¿cómo querido? No, no, que lo veo desde acá, estaba prendido. Está prendido, sí, está prendido, fuego suave y con tapel. Y tapa. Se te cocina rápidamente de lado y lado. Ahora, en esta sartén, y esto lo dejamos por acá, porque vamos a tener que hacer por lo menos tres para esta torre de verano. Toda la torre. Que alcanza con una sola. Se puede hacer de más, por ejemplo, de seis. Pero sí, va a quedar así gigante. Un rascacielo, Anita, un rascacielo de verano. Un rascacielo. Vamos entonces. Para una canción, ¿eh? ¿Ah, sí? Torre de verano. Torre de verano. Ahí está. Vamos con cebolla, con pimiento colorado, con ajito, ahí. Y a esto, a esto, querido, le ponemos, fíjate, atún en conserva. Bien. Y le ponemos también, al mismo tiempo todo, una buena cantidad de aceitunas mezcladitas, las negras y las verdes. ¿Usted qué prefiere? ¿Que la de ese, el atún en aceite o el atún en agua? El atún natural, prefiero. Ahí está. Prefiero el atún natural, sí, me gusta más. Yo también. El aceite se lo pongo yo, ¿eh? Déjemelo a mí. Muy bien, Cala. Y aparte, vamos a ponerle carne de merluza toda crozadita así. Entonces, esto es muy simple, aceite, una lata de atún, la carne de merluza. Qué rico, Cala. Le pones entonces todos los, esos ingredientes simples del salteado, es decir, la cebolla, el pimiento, las aceitunas, y esto se cocina rápidamente, muy rápidamente. Vamos a ver cómo anda este panquecón o este blinis, que teóricamente se debería soltar solito y si no se suelta solito, vamos a hacer el intento de darle vuelta. de que está lidiando. ¡Bravo! Vamos, vamos. Fijate cómo queda, doradito de ese lado. Pero qué cintura. Mirá, cualquier cosa menos cintura. Juanito, no seas picarón, ¿eh? Muñeca en todo caso. ¡Ah, muñeca! ¡Claro, claro! Me confundí. Cintura. Bueno, entonces, el salteado este hay que hacerlo suavemente, lo querés perfumar con un poquito de vermouth, métele vermouth. Un poquito de cerveza que te haya quedado de la mezcla de la masa de los blinis, métele cerveza. Un poquito de vino blanco, métele vino blanco. Si lo querés perfumar, perfumalo. Lo mismo con hierbas. Vos ya sabés si querés ponerle perejil, le querés poner tomillo, le querés poner romero, cibulet, un poco de salvia, un poco de pasto del fondo, de la alcantarilla, lo que quieras de verde, de yuyo. ¡Ah, qué está fea! Métele que queda rico. Ahí tenés entonces la cebolla, el pimiento, las aceitunas, el atún y la merluza. Vamos a ir viendo cómo lo vamos a ir armando. A ver, cara. Vamos a ir armándolo. Ármeme la torre. Vamos a despejar un poquitín de todo este cachivacherío. Me voy a quedar como dos horas después lavando, limpiando. Sí, sí, sí. ¡Qué rico, cara! Son como parecidos a los panqueques, pero tienen más doradito y más aire, ¿verdad? Están muy buenos. Mucho más esponjoso. Mucho más esponjoso. Sí, señora. Y además se pueden saborizar como usted dice que quedan muy ricos. Tal cual. Y al final, fíjate, le vamos a poner tomate crudo, tomate cortado en cubitos. Para entonces queda bien húmedo también, no solamente esponjosa la masa, sino húmedo el coso, el relleno. ¿Qué más le vamos a poner? En algún momento le deberíamos poner sal que no le habíamos puesto y estamos listos entonces para el armado. Para el armado necesitamos uno ya hecho de base. Recordá que esto se come frío. Entonces, ahí tenemos uno de base y le vamos a ir poniendo una capa de nuestra mezcla de atún, de tomate, de este... ¿Qué me dice? Qué rico, digo. Viene hasta acá el aroma. Está buenísima esta receta. Qué rico, rico. ¿Cómo le va, mi querida? No quiero interrumpir este momento. ¿Todo en orden? Todo en orden. Sí, bueno. Mira, ahora estoy ocupado y con las manos en la sartén. Después vamos a tener una linda conversación, ¿eh? Te pone canciones talánicos. De amor, canciones de amor. Es época de evaluación, de proyectos, año que viene. Algo vamos a tener que hacer. Así que es cuestión de hablar. Nos sentamos tranquilamente, nos tomamos una cervecita, una cosa así y charlamos. ¿Le parece? Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos ahora con el blini este súper esponjoso. Así. Yo tanto lo doy vuelta, lo voy a hacer bolsa, lo voy a romper todo. No, no, patales débil. Ahí está. Arriba. Cala. Acordate que esto va frío, pero lo podés perfectamente armar en caliente. ¡Es el Cisroi! Es así. Vamos con otra capa y después, ¿sabés qué? Lo vamos a rematar con un, sin más, licuado de morrón. Morroncito que vos vas a cocinar, a quemar, a enchastrar, a quemar directamente sobre la hornalla. Lo pelamos y lo vamos a licuar con un poquito de aceite, con un poquito de vinagre. Yo te propongo que me dejes ahora con la construcción de esta torre para después presentártela con todos los pisos, todos y coronada ya con la salsita de pimiento. Mientras, nos vamos con el señor Juanito Ferrara. Adelante. Gracias, Cala. Y vamos con el postre del día de hoy. Un postre de mazanas diferente, un postre super fresco con pocos ingredientes, todos los ingredientes que vos tenés en tu casa. Y antes de empezar la receta quiero mandarle saludos a Hula, que vive en Necochea y que me enseñó a hacer esta receta que es danés. Así que Hula y toda la familia de Necochea un beso muy grande esta receta es para ustedes. Y bueno, es un postre super, super fresco ideal para el verano. Lo primero que vamos a hacer es cortar un kilo y medio de manzanas verdes y cortamos en cuadraditos chiquitos. Sí, yo la tenía con un poquito de limón y agua para que no se nos oxiden. un kilo y medio de manzanas verdes y lo que vamos a ir a una olla y vamos a hacer un puré de manzana. Típico puré de manzana. Lo que hacemos es volcar todas las manzanitas. Utilizamos un kilo y medio de manzanas verdes. Lo que le vamos a agregar a esto es un poquito de agua para que se vaya cocinando el puré. Ahí estamos. Perfecto. Un poquito de agua ahí. Y esto a fuego bajo se va a ir cocinando hasta que se ablanden bien las manzanas. Luego que se ablanden bien las manzanas lo que vamos a hacer es un puré. Con un pizza papa ¿sí? Con un pizza papa haces un puré clásico de manzana. ¿Qué le vamos a agregar a este puré para que tenga más sabor? Vamos a agregarle azúcar. Tres cucharadas de azúcar. Ahí está. Tres cucharadas de azúcar. Es una opción súper fresca ideal para las fiestas. Ahí está. Tres cucharadas de azúcar y vamos realizando nuestro puré. Vamos con un poquito de ralladura de limón para darle mucho sabor. Ahí está. Ralladura de limón. Y entonces a fuego bajo que se ablanden bien las manzanas para obtener nuestro riquísimo puré de manzana que va a ser parte de nuestro postre diferente. Y hablando de diferente ahora vamos a seguir con la receta y lo que tengo acá en esta sartén es 100 gramos de manteca derretida que le vamos a agregar 10 cucharadas de azúcar. Ahí está. Vamos mezclando bien la manteca con el azúcar. Ahí está. Que se vaya dorando el azúcar. Utilizamos 100 gramos de manteca derretida y 5 cucharadas de azúcar. ¿Qué le vamos a agregar a esto para que se vaya cocinando a fuego medio? Esto va a formar parte de nuestro postre. ¿Qué le vamos a agregar? Un ingrediente estrella. Un ingrediente estrella que es el pan rallado. ¿Sí? Muy utilizado en la cocina nórdica y lo tenés siempre en tu casa y te salva. Y va a quedar realmente con una consistencia bien, bien crocante para este postre. Entonces, 5 cucharadas de pan rallado. Ahí está. Vamos, la intención de esto es ir cocinando lentamente hasta que se dore bien el pan rallado y quede bien crocante, se vaya mezclando con la manteca, con el azúcar. ¿Sí? Ahí está. Vamos mezclando todo. Es una especie de crumble, pero diferente. El crumble se hace a base de harina, azúcar y manteca fría y se termina la cocción en el horno. Bueno, este es un crumble diferente con pan rallado. No sé si lo dije bien, pero bueno, creo que no me olvidé ningún ingrediente. Entonces, seguimos cocinando el pan rallado. Ahí está. La idea es a fuego medio bajo que quede bien crocante y que se dore. Ahora te voy a mostrar uno terminado y que se dore bien el pan rallado. ¿Qué le voy a agregar para darle más sabor y crocantez y un toque diferente a la receta? Vamos a agregarle 3 cucharadas, voy a agarrar una cuchara acá, de avena instantánea que le va a dar también crocante a nuestro postre. Ahí está. Vamos con 2, 3, 4, ahí está y 5 cucharadas de avena instantánea le va a dar mucho sabor a nuestro postre. Vamos a sacar esto por acá, ahí está y seguimos mezclando. Entonces, la idea, vamos a bajar un poquito el fuego, es que se dore bien el pan rallado y lo tenés listo. Lo dejás, es muy importante, una vez terminado, lo dejás enfriar. Aquí tenés el crocante de pan rallado y avena terminado. Ahí está, yo lo voy a dejar por acá, yo tengo uno avanzado, vamos a apagar nuestro fuego, ahí está, las manzanas se siguen haciendo tranquilamente, el puré de manzanas se sigue haciendo. ¿Qué tengo acá en este bol? El puré ya de manzanas terminado. ¿Y qué le voy a agregar al puré de manzanas? ¿Qué va muy bien con el puré de manzanas? Una pizquita de canela, de canela molida. Ahí está, para darle mucho sabor. Vamos a mezclar bien, gracias, las chicas van a seguir haciendo este crocante de pan rallado. Mezclamos el puré de manzana con un poquito de canela, queda muy bien. ¿Cómo le va? Me estoy preparando para la fiesta. ¿Cómo lo extrañé? Yo también, lo extrañé mucho. Les quiero mandar muchos saludos a la gente del Chaltén, la verdad que nos recibió y se tuvo un lugar con una energía tan particular, la verdad que se los recomiendo, vayan a necesitar el Chaltén que es increíble. Así que un beso grande a toda su gente. Entonces, tenemos el puré listo, frío, lo dejamos enfriar con una pizquita de canela, lo dejamos acá en un costadito y acá tengo el crocante que ya está terminado, también frío, cala, queda muy bien, háganlo en su casa, queda muy bien el pan rallado, la verdad que es una muy buena opción y económica. Miren cómo quedan, ese colorcito bien, bien doradito, ahí está, acá, ahí está, muy bien. Este es el crocante entonces de pan rallado que va a formar parte de nuestro postre. Ahora me voy a hacer lugar, calabrese. Sí, cuidado con las cosas voladoras. Usted, en su ausencia lo estuvimos estocando todos los días, sí, cuando había alguna cosa que salía volando, esté atento, calabrese, esté atento. me voy a agarrar una fuente, sí, porque este postre va a terminar en la heladera, se tiene que enfriar bien, no lleva horno, es un postre realmente muy muy fresco, cala. Sí. Lo que voy a hacer, téngame, téngame, voy a utilizar la mitad de la preparación del pan rallado y lo voy a colocar en la base. Ahí está, creo que ahí estamos bien, lo vamos a ver, está sabiendo, lo vamos viendo y lo que hacemos es formar una base con el crocante de pan rallado, cala. Sí, señor. Ahí está, formamos una buena base, ahí está. Tiene que presionar ahí. Sí, presionar un poquito, la idea es que esto va a ir a una heladera unas tres o cuatro horitas y va a ser un postre fresco y ahí en la heladera se va a endurecer un poco la base de pan rallado y te va a quedar aún más crocante. Bien, señor. Muy buena opción, es un postre tranquilamente que para navidad. Sí, señor. Lo lleva ahí con la fuente, lo lleva a la... Buena para navidad. Totalmente, y quedan como los dioses. Muy bueno. Entonces, como habíamos dicho, cala, una buena base de pan rallado que tuvo manteca, tuvo azúcar y tuvo avena también arrollada fina. Vamos con el puré de manzana. La idea es cubrir todo. Ahí está. Cubrimos todo con el purécito de manzana, cala. Ahí estamos. Qué rico, el puré de manzana frío me encanta. Muy, muy rico. Como dulce o como acompañamiento de repente de una costillita de cerdo. ¡Ah! Un clásico. Entonces, cala, lo que hacemos es volcar, va a quedar un relleno de manzana espectacular. Entonces, emparejamos bien, cala, recuerden, la base de pan rallado y ahora lo que vamos a hacer con la mitad de pan rallado que nos había quedado, hacemos otra base. Muy bien. Vamos con la mano, ahí trabajamos. En realidad el techo le ponen así un crocante. Totalmente, cala. Mire lo que es. Base de pan rallado crocante, manzana de relleno, queda espectacular. Vamos a volcar un poquito ahí. Ahí. Muy bien. Creo que me va a sobrar un poquito, pero bueno, la idea es desparramar un poquito el pan rallado. Ahí estamos. Te va a quedar una buena base. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Vamos a poner un poquito más y lo que vamos a hacer, bien cubierto entonces, todo por arriba. Bien cubierto el pan rallado. Una especie de sorpresa. Muy buena combinación, un postre que lo haces al instante, no es muy caro y la verdad que es una buena opción para el veano. Y lo que vamos a hacer, cala, es terminar con crema chantilly. Ajá. Que le puse apenas dos cucharadas de azúcar crema chantilly y la vamos a terminar con... Algún poquito de esencia de vainilla le puso. No, no le puse nada. No le puse nada. Y lo que está bueno, también se le puede agregar nueces. Bien. Si tenés nueces en tu casa ahora que viene la fiesta, le agregás nueces a este postre que queda espectacular. Entonces, cala, terminamos con una buena bocha de crema. Ahí está. Ahora yo la voy a emparejar. Esto es muy importante, tiene que ir a la heladera unas dos, tres horas porque es un postre fresco. Sí, señor. Esencia de este postre es fresco. Así que, hágalo en su casa, le mando un beso a Ula que es de Necochea y su familia muy grande que me enseñó a hacer esta receta danesa. Así que, un beso y felicidades para ella.